La salud en nuestra vida diaria suele ser lo más importante que necesitamos para mantenernos con energía, vitalidad y sentirnos felices. Así es, Caro. Si una persona carece de salud y bienestar en su cuerpo, difícilmente se va a concentrar en sus actividades laborales, en la relación con su familia o en su cuidado personal o profesional. Por eso, en Tu Día nos preocupamos por llevar hasta sus hogares valiosa información referente a la salud. Así es que te invitamos a ver nuestra siguiente sección, Bienestar y Salud. Adelante. La Organización Mundial de la Salud afirma que viven en el mundo más de 35 millones de personas con demencia, pero advierten que la tendencia para el 2030 será que la cifra se duplique. Según el informe publicado conjuntamente con la organización Alzheimer Deezer International, señala que los países más afectados son los de medianos y bajos ingresos, asegurando que esto significa una bomba de tiempo, pues impondrá una enorme carga a los servicios de salud. Dar tratamiento y cuidar a los pacientes con demencia cuesta actualmente 604 millones de dólares al año, según cálculos de la OMS. Según el director del Centro para la Salud Mental Global, el profesor Martin Primes, experto en psiquiatría, el pronóstico indica que América Latina y el Caribe se verán más afectadas por el ritmo de envejecimiento. Pero esto no quiere decir que la demencia sea una parte normal del proceso de envejecimiento. La demencia es un síndrome que incluye distintas enfermedades que a menudo son crónicas y progresivas y afectan la memoria, el pensamiento, la conducta y la capacidad de realizar actividades ordinarias de la vida diaria. Uno de los grandes retos es informar y mejorar la concientización de la población en general y consultar a los médicos. El mito negativo de asistir con un psiquiatra es del siglo pasado. La asistencia psiquiátrica, atendida adecuadamente, puede disminuir los efectos de la demencia. En efecto, las mejoras de los sistemas de asistencia a la salud en los últimos años han contribuido a que la gente viva más años. Y en relación a la demencia, no hay razón para prevenir, pero sí muchas recomendaciones para impedir su desarrollo progresivo, según ha insistido la Secretaría de Salud en sus intensas campañas de prevención. La primera, hacer ejercicio. Caminar por solo una hora o una hora y media a la semana a un ritmo de 30 minutos por kilómetro asegura un mejor funcionamiento cognitivo. La segunda, cuidar su alimentación. Tener una buena dieta que incluya vegetales, frutas y cereales integrales pueden reducir el riesgo de desarrollar demencia. Este tipo de alimentos protegen las neuronas de sustancias químicas que se llaman radicales libres, que dañan las células. Por eso se llaman antioxidantes. Buscar por ello el consumo de pescados que contienen alto contenido de omega-3. La tercera, tener comportamientos saludables para el corazón. Los mismos factores de ejercicio y dieta saludable, pero además evitar fumar. Mantener un peso saludable. Controlar la presión sanguínea. Relajarse y reducir el estrés. La cuarta, hacer actividades mentales. La estimulación mental aumenta el número y la fuerza de las conexiones entre las células del cerebro. Fortalece las que ya tiene y aumenta un poco el número de neuronas. Los ejercicios mentales son especialmente resolver rompecabezas, practicar sumas y restas, aprender algo nuevo, leer las materias exigentes, jugar juegos de mesa, tocar un instrumento musical y hasta bailar. Mucho se puede asegurar que la demencia no es de mala suerte. Vivamos activando y motivando el cerebro. Seguramente responderá favorablemente. ¡Gracias!